¡Hola queridos niños! Estamos aquí en la Escuela Cristiana de Vacaciones. Estamos en el Salón de los Juegos y justamente hoy tenemos una actividad súper especial. Vamos a construir una pared. Sí, y este juego me hace acordar del Rey Joás. El Rey Joás se encargaba de dirigir a su pueblo y él también sabía que Dios tiene un plan. ¡Guau! Sí, y él reunió mucho dinero para construir un hermoso templo para Dios y de esa forma poder adorarle. Así que vamos juntos y les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer en este juego. Muy bien, ahora les voy a explicar en qué consiste el juego de construyendo una pared. Miren, ustedes tienen allí 16 ladrillos por grupo, así que cada uno de los participantes va a colocar su ladrillo entre sus piernas y se va a desplazar así hasta llegar a esta línea de acá, va a ir colocando allí y va a dejar su ladrillo allí. Luego que lo deja, viene hasta esta línea y recién va a salir el segundo participante. Sólo que el grupo celeste lo va a hacer para este lado y el grupo amarillo para el lado opuesto. Así que vamos todos juntos y empezamos a construir nuestra pared. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Lo hicieron excelente! ¡Han trabajado muy bien! Yo tengo algunas preguntas para ustedes. La primera, ¿les fue fácil llevar el ladrillo aquí en las piernas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Se sorprenden! ¿Y cómo se sintieron al ver cómo crecía su pared? ¡Felices! ¡Bien! Así de esta manera, queridos chicos, estamos muy agradecidos porque han participado hoy en nuestro primer juego, así que mañana los estamos viendo. Pero no se olviden, no se olviden que Dios tiene un plan. ¡Woooh! Dios tiene un plan para cada uno de ustedes, y está dispuesto a intervenir en la medida que ustedes lo dejan. ¡Ya nos vemos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!